Bueno, Juliacán Participa es una organización social que viene aquí a promover precisamente el deporte y esta vez tocó el béisbol. Es un programa que se llama Mi Vida es un Diamante que actualmente se está llevando a cabo en la ciudad de Navolato, específicamente en Villajuares, donde es llevar el béisbol a los jóvenes que nunca han participado en este deporte y que sepan y conozcan y se den cuenta de toda la pasión que envuelve este deporte. Así es de que nosotros encantados que nos hayan invitado como Asociación Sinaloense de Béisbol a participar dentro de este programa. Nos pidieron ahí que recomendáramos a unos entrenadores, va a ser Rogelio García, el viejito García y Gerardo Zamudio. Ambos conocen muy bien el béisbol desde hace muchos años y esa es la intención. Se va a llevar a cabo en cuatro campos en el sur de Juliacán, donde es un programa, un proyecto que durará un año. Así es de que, qué bueno que voltean hasta a este lado del país, a Sinaloa, y que nos tocó esta vez Juliacán. Es una organización que viene encabezada por unas personas de Medellín, Colombia específicamente. Es de Rentería, es el padrino precisamente de este programa, donde Grandes Ligas está en Miscuido, la Federación Internacional de Béisbol también dan el aval para que se lleve a cabo este tipo de actividad. Así es de que esperan también en el ámbito social grandes cosas para este deporte. Y nosotros agradecidos que volteen y que formemos parte de esto. El señor Alberto Coppel es el encargado de todas estas acciones sociales, que vienen y aterrizan al estado de Sinaloa y les deseamos también igual mucha suerte. En otros proyectos que traen, como Parques Alegres, que también forma parte, porque juntos lo vamos a hacer, con los líderes de las colonias, con la gente que quiere llevar deporte a sus parques. Así es de que pronto nos daremos a conocer y los invitaremos para que vayan a la inauguración de este proyecto que de entrada se ve muy aceptable y muy bonito.